Yeah, lo que suena, desde RP, sigue el taller, KJ, suéltame la piel Mendiz del barrio, ya todos mis contrarios, que firme seguiré Y siempre lucharé, por un sueño que alcanzaré Tal vez mañana ya no estaré Mendiz del barrio, ya todos mis contrarios, que firme seguiré Y siempre lucharé, por un sueño que alcanzaré Tal vez mañana ya no estaré Yeah, hay gente que solo critica, la vida del artista Pero nadie sabe como ha luchado, para llegar a donde ha llegado Muchos golpes de la vida que le han dado La jefa dice, porque eres malcriado Las calles del underground, pasan las horas, yo me desplazo En el instrumental, la muerte visita el barrio No tiene ningún horario, bendice mi barrio De los contrarios, firme seguiré Luchando por ese puesto, que algún día lo alcanzaré Ponemos el corazón en cada verso, es mi dialecto Hay gente que solo critica, no sabe lo que ha costado Mi puesto me lo he ganado con esfuerzo y sacrificio En amor del bomba, de rima del callejón Estilos de diferentes mentes, que suenan desde el underground Yeah, que suenan desde el underground Yeah, 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 yeah Mendiz del barrio, ya todos mis contrarios, que firme seguiré Y siempre lucharé por un sueño que alcanzaré Tal vez mañana ya no estaré Mendiz del barrio, ya todos mis contrarios, que firme seguiré Y siempre lucharé por un sueño que alcanzaré Tal vez mañana ya no estaré Yeah Relevando, analizando este fucking sistema A mí no me gusta andar metido en la vida ajena Ando vacilando en otro dilema Ando vacilando en otro dilema Le subo el volumen de parate, miro la sopa está grande Como se le manda a doble del mar Mira cartales, hablo lo que come prendo en la plaza Me llevo un grifo Hay persona adolescente y niño metido en el mundo basco Que caso tan infernal Ando robando para conseguir su dineral Luchando en la vida, ganando esa salida De la conchicha escogida Nunca deje de atrás de esa caída Ando en la movida Soy una persona distinta que no habla más de los demás No debo mirar para atrás Me persiguen las almas guardianas Me dicen que son guardianas Me dicen que son guardianas No agacho la mirada si me quedas viendo mal Le digo que te pasa ya maldad Anda en la vivencia bajo esta realidad Represento a la S, la K y la A Somos la SK, nos jugamos con la rima El sueño más anhelado es estar en la tarima Represento a la S, la K y la A Somos la SK, nos jugamos con la rima El sueño más anhelado es estar en la tarima El sueño más anhelado es estar en la tarima Represento a la S, la K y la A Somos la SK, nos jugamos con la rima El sueño más anhelado es estar en la tarima Represento a la S, la K y la A Somos la SK, nos jugamos con la rima El sueño más anhelado es estar en la tarima Represento a la S, la K y la A Somos la SK, nos jugamos con la rima El sueño más anhelado es estar en la tarima Es estar en la tarima Yeah, yeah